Yo no digo que el ser de Madrid, puede que no, puede que sí, sea un privilegio de Dios, puede que sí, puede que no. Pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a peitorro, a los dos meses vive mejor que si hubiera nacido en cascorro. Y por eso no siendo de aquí, puede que no, puede que sí, se figuran que sí que lo son, puede que sí, puede que no. Y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos por ser la capital. ¡Cabal! Que yo no digo que nos hayan invadido, pero estamos aburridos y es la pena de la guasa que se traen con las verbenas. Que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena. Y a mi modo de decir, creo yo, vamos, creo yo, que debieran transigir. Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, los serán tus herederos si te casas en Madrid. Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, los serán tus herederos si te casas en Madrid.